Desde las 16 horas inicia el pregón de fiestas, el mismo que tiene un recorrido que parte desde el Parque del Arbolito hasta la Avenida Isidro Ayora, de ahí baja hasta la calle 18 de noviembre, para subir por la calle Bolívar hasta la tarima que está ubicado frente a la Iglesia Matriz María Auxiliadora. La noche del pasado 29 de abril, la primera autoridad del Cantón, Janet Guerrero, invitó a celebrar juntos los 34 años de festividades. Invitarles a todo el Cantón Catamayo, a toda la ciudadanía para que nos acompañen el día de mañana 30 de abril, a partir de las 4 de la tarde tendremos la presentación en traje típico de las hermosas, siete representantes de nuestro Cantón, asimismo acompañado de hermosos carros alegóricos y también la presencia de instituciones educativas de los diferentes sectores, también de aquí del Cantón Catamayo, instituciones que nos van a acompañar, pues hay un evento muy hermoso donde pues podemos ver belleza, podemos ver cultura y también pues lo que es la, lo artístico de nuestra juventud con a través de las danzas que también estarán presentes y luego pues hacerles esa invitación, ustedes saben pues que se nos viene un evento muy importante donde se va a elegir a la reina de nuestro Cantón, son siete participantes, tendremos la presentación también de Juan Fernando Velasco, un excelente artista de talla nacional e internacional. A manera de primicia también afirmó que para el día de la elección de la reina de Catamayo estará como jurado calificador la Miss Ecuador Francesca Capriani. Algo exclusivo, vamos a tener la presencia de Miss Ecuador como jurado calificador por primera vez en la provincia de Loja que una Miss Ecuador va a estar presente y que mejor en este Cantón, en la ciudad del eterno sol. Habrá señal de internet inalámbrico gratis para generar tendencia en redes sociales y quienes asistan a este evento puedan subir sus fotografías, sus selfies en tiempo real. Además también podrán seguir este evento en vivo a través de Radio Cañaveral 96.5. Hemos hecho pues las gestiones necesarias para que se haga pues el evento a través de lo que es la tecnología, el internet y pueda pues todo mundo en ese instante pues subir las fotos, dar a conocer cómo se está efectuando este evento tan importante donde elegimos a nuestra representante de la belleza, la reina del Cantón Catamayo. ¡Gracias!